Y ahora es momento de contactar con el senador del MPP por el Frente Amplio, Alejandro Sánchez, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar estos minutos en BTV Noticias. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto estar en contacto con ustedes en la noche de hoy. Lo mismo para nosotros, bienvenido. Senador, ¿qué opinión le merece a usted las declaraciones en sesión del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con cuestionamientos a la justicia por los procesamientos a militares? En hechos y delitos cometidos durante la dictadura militar. Bueno, a ver, en primer lugar son inaceptables ese tipo de intervenciones desde el Parlamento de la República, ¿verdad? Uno de los poderes del Estado, acusando en definitiva a la justicia o emplazando a la justicia. Creo que son totalmente rechazables esas expresiones, en este caso del senador Manini. Pero yo le agregaría más un elemento que, si bien puede resultar menor, no es menor en el sentido de lo que se hizo utilizando el Senado de la República. Porque el senador Manini utilizó la media hora previa, que es un momento en donde ningún otro legislador le puede contestar. No solo violó el reglamento de la Cámara, que establece que en las medias horas previas uno no puede hacer alusiones políticas, justamente por la sencilla razón de que en ese momento nadie puede intervenir, y lo que hizo fue utilizar un mecanismo en donde estaba silenciado el resto del Senado para expresar, de alguna manera, un ataque, diría yo, a la justicia. Lo cual me parece que habla mal por el fondo del asunto, pero también por el lugar y el momento que utilizó, en este caso, el senador Manini Río. Podría haber pedido un asunto político, podría haber intervenido en un momento en donde otros legisladores nos podíamos expresar, y expresar justamente nuestro descontento, y expresar a su vez nuestras opiniones, y que se debatiera en el seno de la Cámara de Senadores lo que allí estaba diciendo. Eligió justamente un instrumento en el cual ningún otro senador podía hacer uso de la palabra para poder contestarle, y en definitiva manifestar nuestro rechazo a ese tipo de expresiones, que por supuesto hablan muy mal, en definitiva, del no respeto a la justicia, pero por sobre todas las cosas, defender a violadores de derechos humanos. Claramente uno se siente impotente al sentir ese tipo de palabras en el Senado de la República y no poder expresarse en ese mismo momento en nuestro rechazo. Hay dos hechos que tienen que ver con esto, que están arriba de la mesa. Uno, lo de los tuits de Rivera Elgue, subsecretario de Defensa, que en primer lugar dijo que le habían hackeado la cuenta, y después dijo, no, no me la hackearon, fue alguien cercano a mi despacho, y por eso dijo que había llamado además a Talvi y a Mieres para pedirle disculpas. Dio las disculpas públicas o la aclaración pública, dijo que él como Poder Ejecutivo no se tiene que alinear con Manini. En fin, esto genera una reflexión seguramente de tu parte, pero la pregunta concreta es, ¿el MPP va a activar algún tipo de mecanismo con respecto a esto que pasó con Rivera Elgue? Bueno, a ver, en primer lugar, a mí me genera, lo quiero decir en términos personales, enormes dudas en este sentido ya a la credibilidad que puede tener Rivera Elgue con sus declaraciones, porque me parece que uno perfectamente puede pensar que fue él quien llevó adelante ese tuit, porque primero decir que me hackearon la cuenta, después decir que es un secretario cercano, me parece que genera como demasiada suspicacia. Amén de eso, más allá de pedirle disculpas a los ministros involucrados, yo creo que en todo caso le debería tener que pedir disculpas a la República entera por las expresiones que realizó allí, y no escuché que se retractara, en definitiva, Rivera Elgue, de lo que allí decía, sino al contrario, se hace cargo de lo que se dice ahí, diciendo que él no fue el responsable. Evidentemente esto genera una situación muy compleja, en donde creo que coloca en una situación muy difícil a la coalición de gobierno, una coalición de gobierno que está estrenándose en el gobierno y que tiene este tipo de matices y diferencias, y donde, por ejemplo, no ha surgido ninguna voz de parte de la coalición de gobierno o desde el Poder Ejecutivo en rechazo a las opiniones de Manini Ríos. Con lo cual a mí me genera justamente esta situación. Creo que es necesario debatir porque la lucha por la verdad, por la democracia, por la verdad y la justicia, y los derechos humanos, es una lucha que tiene que involucrarnos a todas y todos en cada uno de los momentos, y cuando hay algún tipo de estas declaraciones que de alguna manera cruzan alguna frontera, sería muy bueno que todo el sistema político inmediatamente se manifestara contrario a este tipo de cosas. Hasta ahora han sido muy pocas las voces que se han expresado en contra. Esperemos a ver cómo evoluciona. Mieres y Talvi fueron los que salieron a rechazar esos dichos, digo como ministros, como figuras importantes. Sí, sí, sí. Y por eso Rivera Eguez que dice lo que dice, que después no dijo, que dijo otro. Sí, es un episodio, digamos, dantesco. Yo creo que es un episodio dantesco. Pero bueno, me parece que yo quiero en este caso saludar tanto la actitud de Talvi como la del ministro Mieres en expresarse rápidamente contrario a ese tipo de expresiones porque son las cosas que no debemos... La democracia nos habilita a hacer ejercicio de nuestra libertad. Y nuestra libertad en su máximo exponente que es la libertad de expresión, probablemente. Pero hay expresiones que, si bien uno tiene el derecho de ejercer esa libertad, esa libertad tiene algunos límites y esos límites también al respecto a la justicia y, por supuesto, la democracia y los derechos humanos. ¿Usted considera, diputado, que finalmente ante estos hechos se debe desactivar y se debe pedir el desafuero del senador Manini? ¿Lo va a hacer el Frente Amplio? Sí, el Frente Amplio está analizando... Sí, el Frente Amplio está discutiendo desde el primer día que se ha reunido la bancada de senadores, está debatiendo o ha discutido este elemento. Ustedes saben que ahí hay dos bibliotecas que se está tratando de que funcione la Comisión de Constitución a efecto de poder consultar a los diferentes constitucionalistas a ver cuál es el procedimiento, porque hay quienes entienden que si bien existen los 60 días para desarchivar los temas que las leyes, los proyectos de leyes que estuvieron gestionándose y no se aprobaron en la legislatura anterior, ahí existe un matiz y una diferencia, a veces en el derecho existen estas dos bibliotecas, acerca de cómo proceder. Si el procedimiento es solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que envíe nuevamente un oficio, o de lo contrario, si lo que hay que hacer es desarchivar el oficio enviado por la Suprema Corte de Justicia. Y esto no es menor, porque estamos frente a un hecho en donde uno tiene que tomar todos los recaudos jurídicos necesarios, cualquier elemento, cualquier elemento que no respete de alguna manera la formalidad del caso puede generar justamente que por el hecho de una formalidad no se pueda llevar adelante algunas acciones. Entonces, se están haciendo consultas a efectos de... Lo que hay que hacer es, si se puede desarchivar en definitiva una comunicación, porque no es un proyecto de ley el que envió la Suprema Corte de Justicia, es un oficio, si ese oficio se puede desarchivar. Además, en este elemento hay que tomar en cuenta de que ese oficio hacía referencia a un senador electo que todavía no había asumido, entonces el Senado no podía tratarlo, porque cómo iba a tratar el desafuero de un senador que todavía no había asumido el cargo. Entonces, se dio una situación muy complicada y hubo mucho debate acerca de la legalidad, de alguna manera, de ese oficio, porque se estaba pidiendo el desafuero de alguien que todavía no era senador, ¿bien? Entonces, ahora lo que hay que consultar es que se debe convocar a la Comisión de Constitución y Códigos, en la Comisión de Constitución y Códigos discutir cuál es el procedimiento que hay que llevar adelante, y en función de eso ver qué procedimiento se tiene que llevar adelante. Ahora bien, más allá de estos aspectos jurídicos, yo en esto coincido con la opinión de la senadora Carolina Cose, en donde el senador hoy, Manini Ríos, dijo que él iba a renunciar a los fueros para presentarse a la justicia. Entonces, me parece que incluso eso hasta nos ahorraría al Senado de la República de estar discutiendo, analizando este hecho, si el senador Manini voluntariamente renuncia a sus fueros y se presenta a la justicia como cualquier otro ciudadano. Lo llevo a otro tema, y es la emergencia sanitaria que ha generado por parte del Movimiento de Participación Popular una serie de iniciativas, son seis concretamente, si no me falla la memoria. Ocho. Ocho, perfecto. ¿De qué se tratan y se van a presentar como proyectos de ley? Sí. En realidad, el Frente Amplio creamos un espacio de trabajo porque estábamos convencidos de que no podía ser un eslogan, ser una oposición responsable y constructiva, sino que en realidad tiene que ser parte de nuestra práctica, y para eso, en estos días, era necesario colocar un conjunto de herramientas jurídicas, de instrumentos legales y de herramientas para que el Poder Ejecutivo pudiera llevar adelante algunas acciones para atender la emergencia y las urgencias por las cuales está atravesando el Uruguay, debido a la pandemia. Entonces, la 609 presentó ocho proyectos de ley, pero también es cierto que la bancada del Frente Amplio está considerando un número cercano a los 12 proyectos de ley, porque hay otros sectores, otras bancadas, que han hecho sus aportes también, y estamos tratando de, en definitiva, la semana próxima, poder tener cerrado ese paquete de medidas para empezar a analizarlo y a discutirlo con el resto de las bancadas del Parlamento, y la idea es que cuando empieza a funcionar el Parlamento en el mes de mayo, que es cuando retoman sus actividades normales, porque ahora ya pasamos del 15, por bien, si bien van a haber sesiones extraordinarias, poder presentarlo formalmente, darle estado parlamentario a estas iniciativas. Desde nuestro punto de vista, necesitamos encarar esta situación que está atravesando el país, que tiene un efecto sanitario y sus derivadas, las económicas y las sociales. Entonces, en ese sentido, hemos presentado un conjunto de iniciativas que creemos que son urgentes tratar. Entre ellas, por ejemplo, la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con herramientas de excepción, en el caso de que se dé un pico de demanda del sistema sanitario, que el Poder Ejecutivo pueda contratar personal de la salud, salteándose los procedimientos de selección de los funcionarios públicos, de las contrataciones públicas, porque si uno tiene que hacer un llamado a concurso porque está saturado, por ejemplo, la emergencia de algún hospital, me parece que eso entendemos nosotros que el Poder Ejecutivo tiene que tener esa herramienta, que es una herramienta de contratar de manera directa. Lo mismo es la posibilidad de que no rijan los topes del TOCAF para la adquisición de kits de diagnóstico, así como algunos otros elementos de carácter médico para atender la situación de la pandemia, y que, por tanto, no se tenga que convocar una licitación. Esto le permitirá, entonces, al Poder Ejecutivo, de alguna manera, poder adquirir un volumen mucho más grande de estos productos en la medida en que pueda ser compras directas. Ese es uno de los proyectos que, con esto quiero insistir, nosotros desde la oposición entendemos que el Poder Ejecutivo tiene que contar con estas herramientas. Por supuesto, podemos controlar que se haga un buen uso de estos instrumentos, que son instrumentos que van, en este momento, digamos, estacionales, ¿no? Digamos, para la emergencia. Estamos proponiendo que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen que ir a su lugar de trabajo, por ley se establezca claramente que sus empleadores le tienen que proporcionar las medidas sanitarias correspondientes. Estamos hablando del barrijo y estamos hablando de los criterios de limpieza, aseo e higiene que deben tener los lugares de trabajo colectivo, tanto sea los lugares para el almuerzo, es decir, el comedor, como el resto del espacio físico en el que se está trabajando, donde va a haber mucha gente trabajando junta, y tiene que tener esos instrumentos. El ZUNCA comenzó, la Constitución empezó a trabajar y el ZUNCA logró negociar algo de esto con la Cámara de la Constitución. Creemos que eso no puede quedar librado a la negociación de los sindicatos y los patrones, sino que si se están incentivando de parte del Poder Ejecutivo que se retorne a la actividad laboral, tiene que haber una ley que ampare en definitiva a los trabajadores para que garantice su seguridad. En otro orden de cosas, estamos planteando, por ejemplo, que se evite los lanzamientos durante la emergencia sanitaria, porque parece ser un contrasentido de que se eche a la calle a familias con niños en un momento en donde está atravesando una pandemia y donde justamente lo que estamos tratando de hacer es preservar la mayor posible a la gente. Bueno, dejarlo en la calle no pareciera ser razonable y por tanto estamos planteando la suspensión de lanzamientos en los meses que dure la situación de la emergencia sanitaria. Y por último, hay más proyectos, pero no nos da el tiempo, una de las cosas que estamos planteando es que se postergue el cobro de, por ejemplo, las cuotas del banco hipotecario, del ANB, y que eso en definitiva se pueda pagar en 12 cuotas. No estamos diciendo que se exonere la cuota, estamos diciendo que muchas familias hoy pueden estar en seguro de paro, pueden tener dificultades y se les puede hacer cuesta arriba pagar la cuota hipotecaria, que las cuotas que no paguen durante estos meses las puedan pagar luego en 12 cuotas sin recargos, sin moras, en el futuro. De alguna manera ayudar a las familias que hoy están teniendo menores ingresos, producto que algunos trabajadores o trabajadoras están en el seguro de paro, o cuenta propista, gente que tiene un almacén, gente que tiene un comercio y está vendiendo menos, bueno, que en realidad no se ahoguen de esta situación y que no puedan pagar después en 12 cuotas lo que no han pagado en estos días. Me parece que esas son algunas medidas que atienden tanto los aspectos económicos como los sociales. Y sobre eso vamos a volver la semana que viene, obviamente. ¿Alguna de las cosas que ustedes proponen? ¿El PITS en ET no va a contrapelo proponiendo cuatro actos para el primero de mayo? Bueno, primero he escuchado algunas de las manifestaciones del PITS en ET. Evidentemente por acá tenemos un escenario en donde cómo hacemos para cuidarnos, ¿no? Es decir, el mensaje de quédate en casa que lamentablemente el gobierno pareciera ser que está desandando en ese mensaje porque la señal de que vuelva la construcción a trabajar, la señal de que vuelva la educación rural está dando como un mensaje de que hay que aflojar las hinchas. Yo creo que lo que hay que hacer es no bajar los brazos y seguir cuidándonos porque la salud está primero. El PITS en ET solicitó la cadena nacional al gobierno y el gobierno lamentablemente decidió que no se la iba a otorgar, con lo cual rompe de alguna manera con una tradición de estos últimos 15 años donde las organizaciones sociales, particularmente el PITS en ET, pero otras también que solicitaron la cadena nacional para poder referirse a los trabajadores, pero a la población en general en un momento donde no se pueden hacer actos y el movimiento sindical no se puede expresar, pareciera ser bastante razonable que debería haberse habilitado la cadena, cosa que el presidente de la república les negó. En función de esto, el parecer es que el PITS en ET decidió hacer realizar estas convocatorias. Uno pensaría en primera imagen de que no estaría bueno generar actos públicos en estos momentos, pero también uno puede entender que al negarse la cadena y al obligar a los trabajadores de la construcción a ir a trabajar, bueno, entonces si podés ir a trabajar no podés ir en una reunión, pareciera ser que ahí se generan justamente estos problemas que nosotros hemos criticado de parte de las decisiones del gobierno y creo que en este sentido hubiese sido oportuno de que no se convocara ninguna concentración, pero bueno, el PITS en ET en este caso es independiente y resolvió hacerlo de esta manera para poder expresarse. Bien, diputado Alejandro Sánchez, le agradecemos este contacto con BTV Noticias. Nada, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes. Que pase muy bien.